...que son unas imágenes que encontré bonitas de la pelvis y el periné y unas referencias para que puedan buscar más adelante. Nada les digo de este trabajo, es una pasión la pelvis, el suelo pélvico que ahora estoy recién descubriendo que no es un suelo, más bien es la finalización de la espalda así que vendría siendo una pared. Entonces toda esta información sobre el cuerpo lo estoy integrando a la práctica de la sobada y cuando Nani me habló de compartir algo en el día de la Dula, pues quise hablar sobre este tema porque me parece muy revelador y muy empoderador que como Dula podamos acompañar a las personas gestantes desde sus cuerpos y más desde sus pélvices de donde es el flanqueo que tiene que pasar bebé para llegar acá. Y que mejor hacerlo con la preparación de saber cómo está orientada la pelvis y cómo es que realmente el suelo pélvico le da paso a bebé y no tan solo durante el trabajo de parto y el puerperio estar conscientes de nuestro periné, sino vivir cada día, cada presente conscientes de la orientación de nuestra pelvis, cómo están ubicadas nuestros órganos abdominales porque sabemos ya con toda la información científica que tenemos hoy en día y de conciencia corporal que de la salud de nuestros órganos abdominales depende de toda nuestra salud emocional, mental, física y toda la integración de nuestro ser. Entonces la pelvis a nivel energético es un centro de poder y esto no es casualidad sino es porque la pelvis es el centro, el sacro es donde está nuestro centro de gravedad y nuestro útero aún esté inclinado a derecha o izquierda o esté un poco más recostado hacia el sacro sigue siendo un centro de gravedad y es donde nuestra mente se ubica cuando podemos bajar nuestros pensamientos hacia el abdomen, las pelvis, nuestras vísceras abdominales, podemos relajarnos y realmente estar en el presente y como todos, tanto como desde el rol de Dula, desde el rol de la partería, como madres, pues queremos poder estar presentes realmente sentir a través de nuestros sentidos y poder disfrutar del aquí y el ahora y de la experiencia que es estar vivo más ahora en estos tiempos que estamos sintiendo la importancia de estar presente y de disfrutar cada momento que estamos podiendo percibir lo finito que es la vida, pues por qué no aprovechar para estar con nosotres mismas desde nuestro cuerpo. Entonces sí, descubrí que la orientación de la pelvis es horizontal, no es vertical que este concepto de los ejercicios de Kegels erróneo, descubrió este sistema de ejercicios con la mujer acostada en posición de litotomía en una camilla, mientras que el conjunto muscular del perinés, su función se ve cuando está la mujer cuando está el cuerpo, el cuerpo, cuando está la persona en posición vertical de pie y podemos ver que este músculo, luego les voy a pasar, voy a intentar pasarles un videito por acá o si no les paso el link para que conozcan el trabajo de Christian Kent, ella es fundadora de Whole Woman y a través de su experiencia que sufrió prolapso uterino, desarrolló todo un programa con nueva investigación súper interesante. Ginecólogas pioneras en todo lo que es ginecología holística como Christian Nordrup ya no están recomendando los ejercicios de Kegels, sino están recomendando el programa de Christian Kent entonces, súper importante con modulas que estemos conscientes de que la pelvis, su orientación es horizontal, que los órganos, las vísceras extraperitoniales no están descansando sobre un suelo muscular pélvico, sino están descansando sobre el pubis están reposando abajo, en el bajo vientre, sostenidos por la musculatura baja abdominal y por el hueso púbico que esto nos lo da la curvatura lumbar, lumbosacra y esta curvatura lumbosacra pues va a depender de nosotros, cada uno desde nuestro cuerpo tal vez yo tengo más pronunciación o menos pronunciación, esta lordosis va a depender pero desde que vamos desarrollándonos, que no hacemos, luego viene el gateo hasta pararnos en nuestros dos pies, sobre nuestros dos pies esta curvatura debemos de honrarla y estar conscientes de ella lo que hacemos es dejar el coxis arriba, los isquiones expandidos y el hueso púbico, el abdomen relajado esto va a llevar naturalmente a que los hombros estén sueltos y relajados, levemente inclinados un poco hacia atrás y el pecho a nivel del medio del tórax, que en medicina china este punto es más especial, es FEN17 elevado hacia el cielo bueno, aquí vemos la pelvis menor la apertura pélvica inferior lo que nos interesa poder ver es el hueso púbico la rama isquio púbica que lleva hasta los isquiones y hasta el coxis aquí está insertado el triángulo, el rombo el rombo y el superior y el rombo posterior en el triángulo superior tenemos la uretra y el yoni y en el ángulo, en el triángulo posterior el ano lo que nos interesa saber de este rombo para efectos de este conocimiento es que el triángulo exterior está oblicuo con una dirección de delante hacia atrás y el triángulo posterior está oblicuo con una dirección de atrás hacia abajo entonces están formando digamos como una pirámide el canal vaginal está colapsado nunca cierra por sí pero tampoco es un tubo abierto sino que es una pared que colapsa y esta información es súper importante porque si tenemos esta visión de nuestro canal a 45 grados inclinado como más o menos en dirección horizontal versus el ano está en dirección más vertical hacia atrás podemos reconocer entonces nuestras vísceras recostadas del vientre bajo y podemos tener esta visión de cuando estamos en conciencia corporal de nuestra pelvis en posición vertical nuestros órganos descansando y honrando observando nuestra curvatura lumbosacra me voy a poner aquí algunas las tenemos más pronunciadas otras menos pronunciadas pero esta posición de entrar el coxis lo que es las vísceras hacia realmente hacia el canal creando un prolapso mientras que si mantenemos esta postura relajada cada una dentro de nuestro de nuestro propio cuerpo tal vez la mía es más pronunciada menos pronunciada voy buscando el equilibrio el balance y reconociendo la horizontalidad de mi pelvis que cuando la pelvis cambió de estar de estar en cuatro de caminar en cuatro patas ahora pasamos al bipedalismo aún así la pelvis permaneció inclinada en orientación horizontal esto también además de que nos ayuda en nuestro día a día para poder cuidar nuestro suelo pélvico honrar la alarma de defecación y la alarma de micción o sea que cuando el cuerpo nos avisa mira ya hora de hacer pipi es hora de ir al baño a hacer caca sentarnos en el inodoro y dejar relajar que salga todo evitar el pujo el cuerpo no necesita que pujemos ni siquiera para el expulsivo si nosotros podemos reconocer esto y vivirlo día a día respiración a respiración literalmente respiración a respiración vamos a poder sentarnos en el inodoro si podemos subir los pies mucho mejor que las rodillas estén más cerca del abdomen y dejarlo salir y enseñarle esto a la persona gestante es muy bonito porque en el momento de que ese bebé ya empiece a necesitar salir y quiera llegue ese deseo de pujo de expulsivo porque realmente es expulsivo no es necesario pujar porque el bebé y el cuerpo mismo van a hacer que ese expulsivo sea con la respiración que nuestros órganos no sufran traumatismo ni estén en detrimento sino que vayamos en conjunto con el cuerpo y su funcionamiento natural entonces el diafragma respiratorio funciona en conjunto del diafragma pélvico son dos el diafragma respiratorio es una cúpula arriba una cúpula arriba y el diafragma pélvico abajo entonces trabajan en este sistema cuando inhalamos tomamos aire el diafragma respiratorio desciende los pulmones se expanden y el suelo pélvico que ahora conocemos que no es un suelo sino es una pared este tejido muscular recibe la contrapresión y los órganos quedan protegidos en contra de la pared abdominal y cuando exhalamos el diafragma regresa a su estado natural y queremos mantener este conjunto muscular amplio entre nuestro coxis isquiones y pubis amplio tenso la palabra no es fuerte no queremos tener una musculatura fuerte porque esto causa disrupción nerviosa queremos tener un conjunto muscular del perinés amplio y tenso como el cuero del tambor que necesita estar tenso en el barril para poder estar afinado entonces de esta manera trabaja en conjunto diafragma respiratorio y diafragma pélvico o sea que el inspirar se relaja el triángulo posterior cuando cuando exhalamos se relajan ambos ambos triángulos todo el rombo se relaja y y se expande se relaja exacto en la expiración se relajan ambos ambos triángulos me gustaría que nos podamos sentar cómodos en una silla y al bajar bajamos y colocamos directamente los isquiones en la silla observando un ángulo de 90 grados en nuestras rodillas a nuestros pies si es necesario colocar un cojín o algo debajo de los tobillos para que el ángulo quede y podemos llevar ambos isquiones lejos uno del otro sentir esa curvatura lumbosacra elevar el coxis observar como el pubis está bajito en el vientre como está bien bajito e isquiones quedan mucho más arriba y observemos como nuestra pelvis está en una orientación horizontal también podemos observar como el yoni la vagina está en una posición prácticamente horizontal en una orientación prácticamente horizontal acompañada por la uretra y el ano queda en una dirección más posterior sintiendo esto podemos tomar aire inhalar y el diafragma desciende y el conjunto muscular recibe la carga y se expande los pulmones se expanden la quijada desciende levemente y los hombros descienden el cuello atrás la nuta se relaja y en la exhalación la quijada regresa a su posición natural los hombros regresan a su posición natural y siempre el abdomen ese abdomen que muchas veces criticamos y decimos como que porque no tenemos una super cintura pues ese abdomen es la protección de nuestros órganos ahí donde yacen nuestros órganos la cultura de tener una cultura finita no es acorde con nuestra naturaleza del cuerpo femenino y de su función ahí podemos ver la inclinación de la pelvis horizontal y donde yacen las vísceras extraperitoneadas entonces al ejercicio anterior podemos añadirle en la inhalación una anteversión de las crestas ilíacas y una y en la exhalación retroversión de las crestas ilíacas vendría siendo de esta manera inhalación exhalación inhalación exhalación inhalación exhalación y esta pronunciación la vamos a realizar según nuestra propia curvatura sin exagerarla ni entrando tanto el foxis ni sacándolo demasiado buscando nuestro propio centro están pidiendo el nombre y surgió en el chat el nombre Christian Kent si como se llama la técnica de esta persona aquí mismo la postura del cuerpo en whole woman posture y ella lo lleva a sentarse a pararse correr bicicleta corrección de prolapso de incontinencia urinaria cistoceles baristoceles hemorroides en realidad trabajo bien revolucionario porque todo este concepto de mantener una cintura finita de trabajar el cuerpo y tonificarlo tanto y de tener una postura con el ombligo hundido y el coxis hacia adentro es una postura militar del hombre supremacía blanca en realidad la curvatura lumbosacra nos pertenece a todos desde que es la desde el embrión ella lo relaciona con la frecuencia fibonacci y y el sacro por algo se llama sacro como es nuestro centro de gravedad y y estar y poder vivir desde nuestro centro es súper importante por eso aunque la presentación sea cuidado al perine postparto lo quise llevar a la prevención y a la conciencia durante el día a día para que durante el trabajo de parto evitar cuando el perine se tiene que distender para dar paso a bebé evitar que sea un trauma y poder recuperar que el útero los ligamentos que sostienen al útero en la vejiga y el recto en su lugar se puedan recuperar prontamente y también nosotros que estamos acompañando pues que tengamos esa conciencia corporal en el día a día alguna lectura adicional que recomiendes Nuria Vives y Blandín Calais el perinés femenino y el parto me gusta mucho el de la respiración de Frederic Le Boyer tiene unas imágenes hermosas de cómo estar relajado en la vocalización y la respiración no relajado sino tener una postura natural de Female Pelvic Floor ella se llama Linda Brue Beyer Brue y Gracias por ver el video.